Uno de estos necesita Se construye de la siguiente manera Se pega o suelda el ventilador de PC a lo que sería el diálogo Este pequeño motor no se importa de los aspiradores o cicadores de peruvio Eso si al color positivo y negativo se le suelda Contean un par de cables Y eso se suelda, pega al color positivo y negativo de pequeño componente Un ventilador eólico para funcionar, el viento muñeca y la universidad Dentro de los tres que no es muy promesos son Los 10 y 44 kilómetros por por si hay ventos inferior a esa velocidad El ventilador no funciona Lo que es lo que va a ser un problema Ya que hoy en día viene con un sensor inicial Que ubica las transportes por no multiplicar el viento Para superar el vento en el provecho posible No debe superar los 90 kilómetros por hora Ya que no puede dañar el sistema dentro de él Que sería el motor del viento Pero el sensor ubica las armas de fondo y el viento Para que llegue a una velocidad menor y no apasionada También puede dirigir esa sensación ubicándose en otras armas Pero nega el viento para que gire a una velocidad menor y no apasionada Creemos que la energía oiga es la mejor energía en todo el mundo Ya que la energía oiga es la mejor energía en todo el mundo Ya que la energía oiga es la hidráulica La hidráulica afecta a la generación de los pechos Y la solar utiliza los conservos que causan más Y es mejor que coger energía a base de combustibles fósiles Como por ejemplo la usina Ya que para que la energía es la que necesitan combustibles fósiles Para que la energía hay que servirles por cuestión Y a la energía por cuestión Primero vamos a decir Para confiar en uno de estos necesito Gracias.